Es una, entonces, una información que va a generar, ya está generando un cimbronazo político muy importante porque tiene que ver con esta detención de funcionarios que venían trabajando en la Provincia de Buenos Aires desde 2002, 2003, que es desde cuando, perdón, 2002 o 2013, que es desde cuando se inicia esta causa. Básicamente la denuncia son 16 millones de pesos, sería el fraude o sería este escándalo de un desvío de fondos a través de sueldos de ñoquis, de personas que no trabajaban en el astillero y que igualmente cobraban sueldos jerárquicos y que en muchos casos, por lo menos los evaluados por el fiscal Jorge Paolini, de aquí de la Unidad de Delitos Complejos de la Ciudad de La Plata, no sabían, no se enteraban que estaban cobrando esta suma de dinero. Claro, son los ñoquis, no ñoquis, en el sentido de que estaban hombres de esas personas, pero esas personas no eran las que recibían ese dinero. Exactamente, exactamente. Lo sugestivo y lo desprolijo de todo esto por parte de los funcionarios ahora detenidos, es que estos ñoquis que tienen esta característica que recién explicábamos, daban la casualidad que eran de la misma zona geográfica, de la misma ciudad, en muchos casos, de estas personas detenidas. Y esto por eso es un caso que repercute en toda la provincia, porque hay el principal detenido, la cabeza de todo esto, el autor que sería intelectual más señalado, que es Héctor Escabuso, que está detenido ahora en Pringles. Todavía no sabemos si está siendo trasladado aquí a la Ciudad de La Plata para declarar ante Paolini. Sabemos también, esto también es información de un momento, que al menos hay dos detenidos. Y esta es la imagen, Ana, la que estábamos viendo recién, ahora la vamos a pedir de vuelta, también en exclusivo de QM Noticias, hace instantes dentro de la Fiscalía de Paolini. Ese que está esperando ahí es uno de los seis detenidos de esta causa. Estamos chequeando la información. Esto sucedió en el medio de la Mariana, estalló esta noticia. Y es por eso que estamos trabajando de esta manera, priorizando la inmediatez, priorizando llevar rápidamente la información que tenemos. Pero obviamente que esto a veces dificulta trabajarlo todo este tema en profundidad. Pero verdaderamente que este es un escándalo político. Sí, porque ya hay una detención. ¿Por qué hablábamos de conmoción en Colonel Pringles? Porque hay datos que llaman la atención. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, una denuncia que se inicia, como vos decías, hace un tiempo atrás, pero ahora se llevó adelante, digamos, se avanzó efectivamente en el tema. Pero hay una persona, por ejemplo, que quería acceder a una asignación universal por hijo y no fue posible porque le saltó que cobraba alrededor de 30 mil pesos de Astilleros Río Santiago. Una persona de Colonel Pringles que prácticamente era imposible que viajara todos los días a trabajar a la zona de Astilleros cuando vive en Colonel Pringles. Bueno, son algunas de las cuestiones que generan conmoción en una localidad como esa. En Pringles está generando conmoción. Esto también es otra cosa. Después a lo largo de esta edición central vamos a seguir trabajando con esta noticia. Lo que yo acá tengo en mis manos, Ana, es la causa que ya nos dio el fiscal Jorge Paolini. Esto también es un adelanto de QM. Y aquí están los nombres. Decimos, tiene mucha repercusión en Pringles todo esto porque estamos hablando de Héctor Escauzo, que fue ex intendente de Pringles. Es decir, una persona extremadamente conocida en ese lugar del sur de la provincia de Buenos Aires. Y también, por ahora, tenemos que hablar de Emiliano Giri, que es el actual secretario de Turismo de Mar del Plata, el presidente del EMTUR. Estamos hablando de esta información que golpea fuertemente también a la gestión de Carlos Arroyo y está generando en esa ciudad balnearia también, obviamente, una terrible repercusión. Lo que hace Paolini en este escrito que tenemos nosotros ahora es liblar estas órdenes de detención, estos seis pedidos de captura y, además, fundamentar por qué lo hace. Él habla de que hay al menos 100 sueldos desviados de calidad jerárquicos por el monto de casi 16 millones de pesos y lo que hace en estos papeles es contar al menos 20 casos. El fiscal se entrevistó con al menos 20 personas de la provincia de Buenos Aires que habían sido entonces objeto que en algunos... puede ser que haya, todavía se está investigando algún prestanombre, como se dice, que haya sido a conciencia esta situación, quizá después o motivados para recibir después algún tipo de beneficio o de retorno de ese sueldo o directamente sin saberlo. Claro. Es en lo que tiene que ver para una denuncia que implica al sector político un detalle pocas veces visto. Esta denuncia de Paolini, que se ve que se viene trabajando desde hace bastante tiempo, Paolini dice que cuando los investigados supieron que la justicia estaba sobre ellos, cortaron con todo este mecanismo, pero verdaderamente que habla de una situación, de una corrupción impresionante. Habla, por ejemplo, de traslados de sueldos, de dinero en efectivo por 2 millones de pesos todos los meses y apunta principalmente a Héctor Escauso, que sería el principal dador de nombres o el principal facilitador de personas para después hacer esta bicicleta con los sueldos que vaya a saber uno a dónde terminaban, pero obviamente que estamos hablando de una situación totalmente regular y de corrupción. La causa, la calificación legal de Paolini es la del delito de peculado en los términos del artículo 261 del Código Penal. De ahí es que van y los pueden detener. Exactamente, y la autoría responsable, principalmente, el autor penalmente responsable es Héctor Oscar Escauso y partícipes necesarios. Estamos hablando de dos jerarquías en lo que tiene que ver con la responsabilidad de este delito. Héctor Oscar Escauso, oriundo de Pringles, ex intendente de Pringles, no dejemos de destacar esto, es el principal responsable y hay entonces 5 partícipes necesarios. Uno es un funcionario actual de Mar del Plata y otro también había sido jefe de gabinete del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires en la gestión de Scioli. Ana, vamos a estar entonces después repasando esto. Sí, y además empezar a comprender esa categoría, digamos, esa calificación de la justicia. ¿Qué implica, por ejemplo? Vamos a tener, por ejemplo, a exfuncionarios que queden presos, digamos, por cuánto tiempo. ¿Qué significa que ya estén detenidos y que se está investigando esto? Que en general mucho hablamos acerca de los nombramientos que van hacia otro lado y demás, pero ahora es concreto el dato y estas personas están detenidas. Exactamente. No sé si tenemos para escuchar la producción, te voy a decir a vos, Ana, lo que fueron las palabras del fiscal Paulini a un medio Pringles. Sí. Nosotros hablamos hoy con Paulini, él ya con la repercusión que estaba tomando todo esto prefirió por momentos no hablar porque ya va a empezar a tomar declaraciones y por la repercusión que va a tomar esta causa seguramente que sus tiempos se van a acelerar y va a tener que tratar de que las diligencias de esta causa sean bastante rápidas porque estamos hablando de algo que puede llegar bastante en profundidad. porque lo que es la cara de todo esto es la gestión de astilleros de los Santiago pero también hay responsabilidades políticas que quizás pasen. Sí, hay que ver porque se pueden llamar a declarar a otros funcionarios o otros que hayan estado trabajando tanto en la zona de Mar del Plata como de La Plata y de Pringles y seguramente se van a extender por lo menos los llamados a indagatorias. Sí, Bahía Blanca, digamos, como hay varios distritos de la zona. Exactamente. Podemos estar, creo que ya estamos, Cora, Ana, en la puerta de una mega causa por corrupción en la provincia de Buenos Aires que yo no sé si registra algún antecedente porque estamos hablando de 100 contratos, es decir, 100 personas, 20 chequeadas por Paulini en este escrito. ¡Gracias! ¡Gracias!